Hola, hola amigas y de nueva cuenta bienvenidas a mi canal Hoy les tengo un video de el BoxyCharm De los productos que vinieron en BoxyCharm este mes de enero Voy a estar tratando los productos que vinieron en este mes de la caja de BoxyCharm Ya utilicé uno en la noche, anoche porque es un... Viene en este empaquetado de... Y es un Water Mandoline Glow Sleeping Mask Eso significa en español que es una crema o una mascarilla de noche Me puse mi crema de la noche y al último utilicé esta Y la verdad que mi piel si se sintió hidratada Esta cuesta 22 dólares Definitivamente me gustó Lo siguiente que viene es una paleta para los ojos Esta es la de Ace Beauty Scarlet Dust Que está bien bonito el empaquetado Tiene el mismo empaquetado la paleta que la caja donde viene Y tiene un espejo como podemos ver Tiene el plastiquito que normalmente todas las paletas del rostro tienen Así que tienen muy bonitos colores Me voy a poner mi base Y después regresamos para usar la paleta que viene para los ojos De base voy a estar utilizando la de Too Faced Voy a estar utilizando mi concealer Nada más como una prebase La voy a utilizar Lo voy a utilizar como una prebase Para Para mis ojos Creo que me voy a inclinar más Por estos colores Con una brocha un poco sueltita Vamos a empezar con un color de transición Voy a estar utilizando este Que se llama Shade Y lo voy a poner aquí Básicamente aquí arribita Primero vamos a empezar como a tocaditas Con otra brocha limpia Vamos a estar utilizando el color sangría Y lo vamos a poner un poquito más para abajo Nada más como para intensificar ese Como la cuenca del ojo Voy a agarrar una brocha suelta Y parece que me dieron un potasio en el ojo But trust the process Voy a agarrar este color Que es como un rosita Y lo voy a poner como arribita Como suavecito Voy a agarrar una brocha Que está como puntiagudita De arriba Y vamos a estar utilizando El BAMAS Y nada más lo vamos a poner Como aquí encima No pensé que me iba a gustar tanto Como está quedando Limpiando ahí al centro Y para eso voy a estar utilizando Mi concealer de ELF Este es el más claro que tengo Este es en el medium peach Con una brocha plana No sé si ponerle A ver No sé si ponerle este Que se llama Aurora O este que se llama Maui ¿Cuál creen? Este o este Creo que se vería mejor Este porque El Aurora Es casi Casi igual Vamos a estar utilizando Bahamas otra vez Voy a hacer el otro ojo Y ya cuando tenga los dos ojos I'll be right back So the next thing that we have here in the box Is this This is a Trip for two Blush and bronzer duo Este según lo que viene en la tarjetita Cuesta 36 dólares So lo vamos a tratar A ver A ver que onda So viene así Y la verdad Esta Tiene como un Como si fuera como un acabado De una cartera Y tiene su espejito Y tiene de Estos Estos Este es el ¿Cómo se llama? El rubor Y este es el Como para Broncearte El bronceador Si se mira que tiene un poco de Como de brillo Así que Estoy un poco nerviosa Porque No me gusta usar nada Que sea como brilloso Y es un poco O demasiado Claro para mi No soy muy fan O sea No se No se mira Mucho El El brillo Pero no me gusta Siento que Hay Más bonitos Y baratos Que este Y lo que viene aquí Es este Iluminador De Too Faced Que la Me encanta El empaquetado Déjenme Les busco Este Cuesta 36 dólares Miren nomás El empaquetado Y lo Lo abres Ok Lo abres Y viene en otra cajita Que Wow El empaquetado Wow Y no soy perro Y la pachurra Es aquí Ay wey La pachurra Y se abre Miren nada más Es como un Dorado Como con Como holográfico Si me entienden Eh Miren No se puede ver Se puede ver Tiene como un Miren Como un acabado Como un acabado Como morado No soy muy Fanática De ese Acabado No me gustan Los iluminadores Que Tienen como Doble Doble color Solo Vamos a utilizarlo Miren Así para el diario Definitivamente Que paso Para tenerlo Aquí como Bonito Aquí con mi maquillaje Si Pero para el diario No Así que creo que Voy a estar Utilizando mejor Para el resto De mi rostro El Aruba De la paleta Y lo voy a poner Aquí Vamos a estar Utilizando La sombra O Las chapas Lo voy a estar Utilizando Es definitivamente Muy rosado Para mi gusto Y ya Hace No se Como que Todos los Los productos Esos Hacen como que La textura De mi piel No se Si Si puedan Ver Miren Voy a estar Utilizando Este color Que se llama Nocturna Nocturno Creo que es El más oscuro Que viene aquí Y lo voy a estar Aplicando Aquí Voy a estar Utilizando El sangría Y lo último Que viene De la caja Es una Máscara Una máscara Un rímel Este se llama El Grande Drama Y este Vamos a ver Vamos a ver Cuanto cuesta Este Segunda Tarjeta Cuesta 25 Dólares Madre mía Y me voy a poner Las pestañas Amigas Porque sin pestañas No hay Preiso Oigan Esta ridícula Guau Quien es Ella Las pestañas Te sacan Del paro Mira O no Ustedes Díganme No creen Porque yo La neta La neta La neta Aquí hablando Entre nosotros Si Porque miren 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 Y admiren Y ya Nada más Le voy a poner Rimmel A las pestañas Inferiores Guau Hasta las pestañas De abajo Las deja Bien Nice Eso Eso fue todo De Boxycharm Pero yo les voy a enseñar Lo que me llegó De Life Glam Me llegaron los labiales Y si no estás suscrito A De Life Glam Te recomiendo Que te inscribas Porque recibes Tres labiales Diferentes Así que Yo desde No les miento Desde que me suscribí A esta suscripción No he comprado Labiales Porque Pues obviamente Tengo los que Los que me llegan Y la verdad Que me gustan Y les digo Los que no me gustan Se los doy a mi hermana Eh Le digo que descoja Y ya se los lleve Ella y obviamente Ella los usa Eh Este mes Vinieron Este es el empaquetado Y vinieron tres Uno se llama La Viche Así como la Viche Pero la Viche Y es este Oh Oh Si ven Creo que voy a usar Este metal Este otro es You Fancy Que es Este Este es como un Gloss Yeah This is a gloss Y este otro Es el Royalty Que bien Wow Yo la verdad Creo que voy a estar Utilizando este Me voy a delinear Los labios I think I just Found The perfect Combination I think I found My perfect Lip Combination O sea Ya quien es Quien es Ella Yes Sweetie Pero les digo Si quieren agregarle Un gloss Even with a gloss I'm loving it Wow Who is she Y bueno amigas Aquí les dejo Este Este video Espero lo hayan Disfrutado Como les digo Yo la verdad Hay unos productos De la caja Que Si No me gustaron Mucho Pero La verdad Lo que si les recomiendo Es Si trataron Si les llego Esta crema Para la noche Usenla A mi me encantó Me encantó Que mi piel No es así Que digan ustedes Que muy Muy Es como Como combinación Así que Si ustedes recibieron Su caja Este mes Déjenme saber Que pensaron Si no Pues también Si es una buena Alternativa Si no Si no Tienes Tienes De ir A la tienda A comprar Maquillaje Pues si llega A la puerta De tu casa Y yo la he estado Recibiendo Ya por Un tiempesillo Y la verdad Que no he comprado Nada de maquillaje Lo que compro Nada más Es como base De maquillaje Y cosas así Pero si les recomiendo Si quieren Tratarla Trátenla Y si no les gusta Pues la cancelan El otro Que también Les recomiendo Son los labiales De Life Clamp Si tienes El dinero extra Definitivamente Te lo recomiendo Que te suscritas Ya que te llegan Tres labiales Al mes Y la verdad Les digo Final encontré Mi 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 combinación De labial Perfecta Me encanta Ustedes Díganme Que piensan Pero Honestamente Ya las voy A aburrir Porque Ya Ya Estos dos Ya Se casaron Vivieron juntos Felices para siempre Yo que me quería Inyectar los labios Para tenerlos Un poco más Grande No necesito Eso no más Yo sinceramente Lo amo ¿Qué piensan? ¿Qué piensan También del maquillaje? ¿Les gustó Cómo salió? Déjenme saber Cualquier cosa Que quieran dejar En los comentarios Están abiertos Para todo I honestly Loved And Mi pelo También ¿Qué piensan De mi pelo? Ya Me pongo Extensiones Para atrás Me lo dejo Así ¿Qué piensan Ustedes? Porque Si quiero Ponerme Extensiones Pero No sé No sé La verdad No sé Porque Porque Les digo Mi pelo Está Ya me enfadó El color Ya no sé Que ya lo voy a hacer Honestamente Ya no Ya no sé ¿Qué me recomiendan Ustedes? Déjenme saber En los comentarios De abajo Y pues Sin más Aquí les dejo Este video Espero que se hayan divertido Lo hayan disfrutado Les haya gustado Si les gustó Denme un me gusta Cualquier cosa Les digo Déjenlo Los comentarios Están abiertos Si no estás Suscrito Suscríbete Para que te notifique Cada vez que subo Un video nuevo Y sin más Aquí los dejo Con este video Y nos vemos En el próximo Se me cuidan